¡Aleluyos públicos! Regresamos Me pensé que he hecho un videoclip así, pedido de infarto Ah, sí, la vida Se han amistado, ¿no? Es impresorio, ¿no? Si, legalina del rojo, vio, baila A ver Ay, ay, ay Estamos viendo el video, ¿ah? Me hubiera gustado saber más, ¿no? El efecto es bacán Provercial, vivimos con la FUYA ENEMIGOS, ¿ah? ¡Aleluyos públicos! ¡Aleluyos públicos! ¡Aleluyos públicos! ¡Aleluyos públicos! Un momento, por favor, este Dile Graña, haces algo serio Son 500 dólares en juego ¡Ay, su madre! 500 dólares en juego La primera polla, ¿cuántos pueden ser enemigos, ah? Esta es la última oportunidad que tienen de cambiar su final Última Pueden decirme sí, pueden decirme no Vamos a ir uno por uno Sandra, mantiene su final Inglaterra-Brasil ¿Queda Marcos Inglaterra-Brasil? ¡Gida! ¿Mantiene su final Inglaterra-Argentina? ¡Gida! Pese a mi plumón, por favor, mejor este... ¡Chuuu! ¡Brasil-Alemania! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué miedo! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Muy bien! ¡Juti Carrera! ¡Usted, como no vino, mantiene! ¡No pique! ¡No vino! ¡Mantiene Alemania-España! ¡Emilio! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Mi tío! Sí ¡Jugos! ¡Pero no! ¡No puedes irnos ya! ¡No voy a decir ya no llega! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mendes! ¡Fuera Mendes! ¡Mantiene Alemania-Brasil! ¡Ay como se nota! ¡Señor! Lalo Apasa ¡¡Costra de la nada! ¡Si! 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 ¿Qué pasa? Queda. ¿Por qué? ¿Mantiene Brasil-Inglaterra? Sí. ¿Henry mantiene Brasil? Mantiene. Muy bien. Yo no he jugado. Yo no he jugado. Yo no he jugado. ¡Yo no he jugado! ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡No! 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 No, no me confundo. Miguel. ¿Miguel mantiene? ¡Cambia! Pues hombre. El Mañilaterra ¿Españil y Brasil? Brasil-España. Brasil-España. Es que el... la polla, la polla dijo Brasil-España. Ese es el tercer cambio. ¡El Che! ¡Mumino! ¡Mira! ¡El Che! ¡ Kernato! Un momento, un momento, un momento. Igual, igual. ¡M24 Martín! igual. ¡Silippa Italia! Muy bien. ¡Listo! Solo ha habido tres cambios. Marcos a cambiado. Italia a Brasil. Paola a Brasil a Argentina. miguel a brasil y miguel a brasil españa falta la characata que ayer no puede jugar pero el próximo mundial al de mesa puede jugar al de mes aldo podemos hacer un cambio brasil uruguay la primera polla de enemigos ha quedado o sea que jara y rapidísimo por el roca era un corte quien gane se lleva 500 dólares si yo creo que su más opción tiene la entrada es libre hasta la mea noche las imágenes del show además serán usadas en el documental de la banda el primer rock mental realizado en el perú además que todo uno de disfrazados un evento no 5 y lo vuelvo a repetir dice la final brasil alemania es imposible porque yo chocarían en semifinales no es imposible no es imposible la gente apasionadísima sigue y lo vuelvo a repetir dice la final brasil alemania es mi querida o club de fans de rocio miranda no es imposible no es imposible gracias y y y y y y y y Gracias a Cocoyoli y gracias a Villano como siempre. ¡Qué lindo los papos! Gracias a Villano. Y yo, rapidísimo, nada más quiero agradecer al plan de lector Andalucía. Yo también agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Qué éxito! ¡Tanquilo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién puede ganar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!